Dios les bendiga, pueblo de Dios y amigo que escuchan las palabras de ánimo de este día a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la encontramos en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, hablando de los temores. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si usted entiende bien este versículo, no tiene necesidad de andar en temores, no tiene necesidad de caer en pánico, no tiene necesidad de caer en depresión, en ansiedad. Todos quizás en un tiempo vamos a pasar, porque son muchas las situaciones difíciles que se están viviendo, pero tenemos que contrarrestarla con la palabra. Ahora, cuando conocemos la palabra de Dios, agarramos coraje santo y la podemos nosotros profetizar y se puede ir toda ansiedad y todo temor. Las palabras de Pablo a Timoteo son las mismas de Dios en este día para usted. Así que, por lo tanto, nunca deberíamos responder a las circunstancias ni a las personas con temor. Jamás, pues tenemos el poder de Dios viviendo dentro de nosotros y es el mismo poder que disipa todos los temores y todas las ansiedades sobre su vida. Cada vez que usted se sienta apresado por el temor o por la ansiedad, fije su mirada en Jesús, dirija su corazón al amor de Cristo, háblele a su temor desde la palabra de Dios y luego responda con coraje santo a todas las situaciones. Hoy, el deseo de Jesucristo para usted es que te esfuerce, que sea valiente, que no tema ni desmayes. Dios te bendiga, Dios te guarde, no te olvides, Cristo viene, Maranata, recibe la paz de Dios, se va afuera todos temores y ansiedad. Amén y Amén.